Hola amigos, esta vez quiero compartir con ustedes mi manera de cantar Puñalada Trapera Quiero explicarles un poquito de lo que se siente, de la respiración Cómo frasear, cómo manipular un poquito la voz El tono que me escogieron a mí para cantar este tema es el tono de Fa Es un poquito fuera de rango de lo normal digamos Pero es como por mi tesitura de voz Entonces, aún así yo les quiero explicar qué es lo que me gusta hacer dentro de este tema Y más que nada, qué es lo que me gusta porque es la clásica ranchera De lo que habla de dolor, habla de estoy muriendo Y tú como si nada Esa frase habla pues de despecho, un poquito de dolor La clásica ranchera Entonces, sí tenemos que cantarla con una energía más intensa A mí lo que me gusta muchísimo de cantar frases completas Es porque no se pierde como la esencia de lo que vas diciendo Y cómo lo vas cantando Entonces, sí hay que tener siempre muchísimo aire Mi manera de tomar el aire pues también igual les explico un poquito Me gusta tomar el aire, más bien lo correcto es llenar los pulmones Y siempre hay un hueco Es una manera de manejar un poquito el aire Ya mi compañero Jonathan les ha dado alguna manera también de hacerlo Mi compañero Arturo Y son magníficos maestros en el canto Entonces, sí les recomiendo que sigan los videos de ellos Para que puedan ustedes tener un desarrollo en el aire Y el calentamiento también me gusta hacer mucho M, bajito, suavecito Para calentar las cuerdas Y que tengan una flexibilidad Un buen rato Un buen ratito ya de estar calentando Se siente padre también flexibilizar Es una manera de ir calentando Entonces, bueno Quedamos que vamos a explicar un poquito el fraseo de esta canción Y empieza así Me estoy muriendo Ahí tiene doble E Al escucharlo solamente se siente una E Pero nosotros tenemos que hacer el énfasis en esa parte En esas partes la dicción es muy importante Que se escuche Me estoy muriendo Entonces yo hago un acento Me estoy muriendo Que no se escuche Me estoy muriendo Me estoy Ok, entonces es padre que se escuche esa definición Aunque las notas sean continuas Que se escuche esa definición en la voz Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme A mí me gusta A mí me gusta agarrar el aire Cuando no tengo tanto espacio Para tomarlo como en este caso Y tú Como si nada Como ahí vengo de hacer una media voz Se gasta mucho el aire Entonces aprovecho con la boca y la nariz Para agarrar lo que se pueda Y tú Como si nada Como si al verme Te alegraras De mi suerte Y sufrido O sea, tiene que sentir Que se sienta la piel chinita De que está sintiéndolo Eso me gusta muchísimo Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegraras De mi suerte Que mal te hice Que no pudiste Ahí viene una parte bonita Es una pregunta Que mal te hice Que no pudiste perdonarme Entonces Viene entre Bueno, yo siento Para mí Que es un poquito La tenacidad De la intensidad De lo que es la canción Y en la tonalidad Como les repito Esto fue el tono Como que el que me escogieron Entonces Se tiene que luchar Contra Que no sobresalga Lo que tú puedes hacer Cantando Más Que lo que dice la canción Eso es muy Muy importante Siempre Siempre Una letra Se toma Se analiza Que dice De que quiere hablar Que quiere Que la gente Entienda Con esta canción Entonces tú puedes ser El mejor cantante Pero siempre Es más importante En nuestra música Que la gente Sienta Lo que dice la canción Y bueno Si lo sabes hacer Con frases bonitos Con 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 una buena dicción Con un buen sentimiento La gente Te lo va a agradecer Entonces con esta explicación Que yo les acabo De dar Yo quiero Que de aquí en adelante Analicen Mi manera De cantar Esta canción Y Y que me comenten Que les gustó Que no les gustó Y seguimos Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegrarás De mi suerte Que mal te hice Que no pudiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labio Traicionera La apuñalada Que me dice Fue trapera De esa se salva Quien no tiene Corazón Que mala forma De pegarle A un corazón Pero que mala forma De pegarle A un corazón Espero que les haya gustado La explicación Y que lo relacionen Con esta manera De cantarla Y si les gusta Aplíquenlo ¿Vale? Y no se les olvide Síganos en este canal Y suscríbanse Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!